Viva, 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 viva el amor 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 Dar amor es tan fácil de hacer Y cuanto más lo des, más vas a tener Juguemos con ternura en amistad Ante todo vemos amor en cantidad Cantamos Viva, 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 viva el amor 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 Si llevo una sonrisa de amor y amistad A todos llenos de felicidad Y si la regalo alguien por ahí Muchas más sonrisas vuelven a mí Cantamos Viva, 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 viva el amor ¡Qué bien! Viva, 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 viva el amor Con más ángulos Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Amor Hay mucho por qué vivir Cristo tiene mucho que darte Hay mucho por qué vivir Cristo tiene mucho que darte Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad Hay mucho por qué vivir Cristo tiene mucho que darte Hay mucho por qué vivir Cristo tiene mucho que darte Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad Nos da la paz Nos da el amor Nos da la felicidad A veces que triste me pongo a pensar Que existe solo hipocresía Y que en este mundo no hay sinceridad Que solo hay engaño y maldad Quisiera volar de este mundo E ir más cerca de Dios cada día Y en un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar A veces quisiera pensar que no hay mal Que todo es fantasía Pero cuando miro tanto odio y maldad Entonces me pongo a llorar Quisiera volar de este mundo E ir más cerca de Dios cada día Y en un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar La gente busca paz en el mundo falaz Pero lo que necesita Es tener a Cristo en su corazón Para poderla encontrar Quisiera volar de este mundo E ir más cerca de Dios cada día Y en un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar Vuela papalote, vuela Vete lejos de esta tierra Pues ahora hay maldad Pues ahora hay maldad Ir a infancia no Vete muy lejos de aquí Yo quisiera ser un ángel Y llevarles el mensaje Que Cristo murió y resucitó Para darles libertad Jesucristo ama a los niños Mexicanos y africanos Ama al portugués Ama al japonés Ama al español también Vuela papalote, vuela Vete lejos de esta tierra Pues solo hay maldad Ira y falsedad Vete muy lejos de aquí Vete muy lejos de aquí Tengo dos manitas Tengo dos piecitos Y un corazoncito Para alabar a Dios Dios sabe cómo me llamo Sabe cómo soy Cuántos añitos tengo Todo lo sabe el Señor Todo lo sabe el Señor Cuando me levanto Cuando voy al campo Lo que hago en la escuela Todo lo sabe el Señor Cuando no hago caso Cuando soy rebelde Si no tengo amor Todo lo sabe el Señor Dios sabe cómo me llamo Dios sabe cómo me llamo Sabe cómo soy Cuántos añitos tengo Todo lo sabe el Señor Dios sabe cómo me llamo Dios sabe cómo me llamo Sabe cómo soy Dios sabe cómo me llamo Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo haya jugando Ella por el PT Ya ves, Jesús Acaso te descuidaste Dice, mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieras cómo se divierte Jujo, anda conmigo Allá por el jardín ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo haya jugando Ella por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús Acaso te descuidaste Dice, mamá Que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte Jujo, anda conmigo Allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado Para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí ¡Suscríbete al canal! Es importante Muy importante La decisión que tú debes de tomar Porque de ella dependerá Que tu alma se pueda salvar Es importante Muy importante No lo puedes por algo pasar Que solo Cristo Puede salvarte Es importante Que le dé su corazón Es importante Muy importante No lo debes de ignorar Porque tu alma Porque tu alma puede perderse Si a Cristo no quieres aceptar Es importante Muy importante No lo puedes por algo pasar Que solo Cristo Que solo Cristo Puede salvarte Es importante Que le des tu corazón Es importante Muy importante No lo puedes por algo pasar Que solo Cristo Que solo Cristo Puede salvarte Es importante Que le des tu corazón Quiero ser un niño diferente Un niño diferente Un niño diferente Quiero dar De todo lo bueno Que me ha dado Mi Jesús Una sonrisa Un favor Un abrazo Con calor Bellas palabras De ternura Y del amor Que siempre dura Y del amor Que siempre dura Quiero ser un niño diferente Quiero ser Un niño diferente Un niño diferente Un niño diferente Quiero dar De todo lo bueno Que me ha dado Mi Jesús Una sonrisa Un amor Un amor Un amor Un abrazo Con calor Bellas palabras De ternura Y del amor Que siempre dura Bellas palabras De dulzura Y del amor Que siempre dura Y del amor Que siempre dura Cristo está Junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Cristo me guarda con poder Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Cristo me guarda con poder No temeré, no, no, no temeré, no, no No temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no No temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere asustar No temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere empujar No temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere amenazar No temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no No temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no No temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere asustar No temeré porque Cristo está conmigo No temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no No temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no No temeré porque Cristo está conmigo Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita Hoy tiene su pastor Un cuerpo alejó, 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 alejó Llegando al arroyo bajo Y llevaba pan y llevaba carne Porque Dios se los mandó Y una viejecita juntando su leñita Cuando elías por ahí pasó Y le hizo pan con aceite y harina Que nunca se le acabó Un cuerpo alejó, alejó, alejó Llegando al arroyo bajo Llegando al arroyo bajo Y llevaba pan y llevaba carne Y llevaba carne porque Dios se los mandó Y una viejecita juntando su leñita Cuando elías por ahí pasó Y le hizo pan con aceite y harina Que nunca se le acabó Todas mis cargas se fueron Rodando se fueron Rodando se fueron Todas mis cargas se fueron Rodando allí en la cruz por mí Es como un río que viene a mi ser Que viene a mi ser Que viene a mi ser Es como un río que viene a mi ser Allí en la cruz por mí Tan alto como una montaña Fueron todos mis pecados Cristo los borró y me perdonó Por siempre con él viviré Escrito está, me coronará Por siempre con él viviré Tan alto como una montaña Fueron todos mis pecados Cristo los borró y me perdonó Por siempre con él viviré Escrito está, me coronará Por siempre con él viviré Todas mis cargas se fueron Rodando se fueron Rodando se fueron Rodando Todas mis cargas se fueron Rodando allí en la cruz por mí Es como un río que viene a mi ser Que viene a mi ser Que viene a mi ser Es como un río que viene a mi ser Allí en la cruz por mí Rodando allí en la cruz por mí Rodando allí en la cruz por mí El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Torno que no hay enverro Si me quieras, ¿está lo que me нравится? La Biblia es el amor de Dios es maravilloso Es maravilloso te suena, sin underscreen Gracias.